Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Gloria y bienvenidos a mi canal. Pues aquí va a haber de todo. Aquí va a haber de todo, compartimientos de cajitas que me llegan, de propinas, de todo lo que quieran. Este, miren, fui a recoger mi correo a la mañana y otra vez me llegó otra cajita feliz. Y si ya la abrí, porque pues que me queques. Miren lo que me mandaron. Me mandaron un color hermoso, pero pues, miren, un color hermoso. Me mandaron de esta marca. Me mandaron un color hermoso, color hermoso. Se llama Violeta Pies. Me encantó este color. A mí me encanta este color. Y pues, no sé, quizá me lo pueda poner. Me lo pueda poner, este, para probarlo. No sé en cuánto cuesten en la tienda, creo que van a salir. O ya salieron, pero miren, este color me llegó gratis. En esta cajita feliz. Miren, aquí están todas las instrucciones. Dice, mira, aquí, aquí atrás, en la parte de atrás, me dice todas las instrucciones que debo de seguir y todos los colores que estuvieron mandando. A mí me tocó el Violeta, claro, que me encantó. Y miren todas las instrucciones. Pues, es muy fácil. Si a ustedes les gusta todo esto del maquillaje, todo lo de mujer, nos va a encantar. También a veces mandan muestras de perritos, muestras de bebés. A veces me preguntan que si yo tengo bebés, pero pues no tengo bebés. Y para mandarme pañalitos de muestra, toallitas, todo eso. Pero pues yo no tengo bebés y pues no. También a veces me preguntan de mi pareja, que si yo tengo novio, de marido. Este, a él no le ha tocado que me manden para él, pero también mandan para hombres. Este, si ustedes se quieren suscribir también como hombres, también les aceptan en esta aplicación de Infranster. También nos aceptan a los hombres. Y les mandan, este, les mandan muestras para hombres también. Esta se llama la aplicación, ¿ok? Gracias por ver mi video. Y pues nos vemos el próximo. Voy a estar haciendo una compra, la de gasta 45. Miren mis manos cómo están. Se me están pelando, miren. No sé por qué, es que mi piel yo creo que está cambiando ya. Que tengan bonita tarde y bonito día, gracias.